Bien, vamos a hacer un ejemplo sobre el método de clasificación llamado camins y para eso lo primero que necesitamos es inventarnos unos datos. Para inventarnos estos datos vamos a utilizar un paquete de R que se llama más y para ello tenemos que instalarlo previamente y ya lo tengo instalado. Para aquellos que no lo tengáis instalado pues sencillamente hay que ir aquí a instalar paquete, buscar el mirror correspondiente, buscar el paquete más, m-a-s-s e instalarlo. Yo como ya lo tengo instalado lo único que tengo que hacer es utilizar el comando require más con mayúsculas y este paquete tiene una función que se llama mvrnorm que es capaz de generar ejemplos de una distribución normal multivariante. Y para ello le tenemos que decir cuantas observaciones queremos, le tenemos que decir cuál es la media de esa distribución y también le tenemos que dar la matriz de covarianzas de esa distribución. Entonces vamos a crear tres grupos de datos. Al primero lo vamos a llamar x y vamos a utilizar esta función mvrnorm diciéndole que queremos 100 observaciones que la media de esta distribución va a ser una distribución normal y variante va a ser 5, 5 luego van a ser valores que por término medio van a tener media 5 en las dos variables y que la matriz de covarianzas que llamamos sigma va a ser una matriz que tiene como componentes un medio, 0, 0, medio, el número de filas lógicamente es 2 y el número de columnas también es 2 y ya está. Con este comando vamos a ser capaces de generar 100 observaciones, una distribución normal bivariante de media 5 y 5 y con esta matriz de covarianzas. Vamos a repetir lo mismo, vamos a generar ahora otras 100 observaciones, esta vez vamos a llamar i a este objeto y vamos a cambiar la media para que sean un poquito diferentes, por ejemplo vamos a ponerle aquí 6,5 y aquí le vamos a poner un 8 y vamos a mantener la misma matriz sigma y vamos a generar un tercer subconjunto de datos al que vamos a llamar z y en este caso la media va a ser pues por ejemplo para la primera variable un 8 y para la segunda un 5. Bien, una vez que tenemos ya creados estos tres subconjuntos lo que vamos a hacer es unirlos, unirlos de forma que formen un único conjunto al que vamos a llamar datos y para unirlos vamos a utilizar la función rbind que va a unir por filas primero las x, luego las y y luego las z, es decir vamos a tener un total de 300 observaciones, cada una de ellas con dos valores y las 100 primeras van a pertenecer, van a corresponder a x, las 100 siguientes a y y las 100 siguientes a z. Yo creo que conviene representar estos datos y el aspecto que tienen es este que vemos aquí. Se ve si echamos un vistazo a esta representación que hay tres conjuntos de datos correspondientes a x y z. Lo que vamos a intentar es que el algoritmo camins detecte esta estructura que nosotros sabemos que existe pero que a priori pues no es conocida para el algoritmo. Entonces para ello vamos a emplear el comando camins de esta forma diciéndole que queremos que se efectúe sobre esta base de datos que acabamos de crear y que el número de centros, el número de clusters que queremos es tres. Y el resultado de esta función lo vamos a guardar en un objeto que vamos a llamar camins res, res de resultados. Y lo asignamos ahí. Perfecto. Bueno, lo que podemos hacer ahora es intentar dibujar esta asignación sobre este gráfico. Para ello vamos a repetir el comando plot, este comando plot, datos que hemos aplicado aquí, pero en este caso le vamos a decir que los colores de los puntos dependan de la clasificación que hemos hecho en este momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Veremos cómo cambian los colores y cómo efectivamente el algoritmo camins ha detectado que en este conjunto de datos hay tres subconjuntos. Este es un conjunto que está aquí, este que aparece en verde y este que aparece en un color rojo. Bueno, vamos a dibujar también sobre este conjunto de puntos que tenemos aquí, vamos a dibujar los centros de esos grupos de puntos. Para ello vamos a utilizar el comando points, diciéndole que nos dibuje los centros de ese conjunto de puntos. Vamos a decirle que, por ejemplo, utilice un tamaño un poco más grande para que se vea algo mejor. El color, por ejemplo, el 11, que creo que es un color verde, y el signo 19, que es un círculo sólido. Con esto vamos a ver que aquí aparecen tres puntos que corresponden a los centroides, a los centros de gravedad de estos tres grupos, y vamos a añadirle otro punto más que va a ser el centro del conjunto de todos los datos. Para ello, pues lo que vamos a hacer es escribir points, y aquí se nos va a complicar un poquito la sintaxis, porque le tenemos que decir que nos calcule las medias de los datos, y que nos lo ponga en una forma de dos filas y una columna, que es como tienen que aparecer para que las podamos imprimir en ese gráfico. Y vamos a decirle también, perdón, lo estoy haciendo al revés, tiene que ser una fila y dos columnas, y le vamos a decir que nos haga un puntito un poco más gordo, para que lo veamos mejor. El color, por ejemplo, podemos utilizar el 12, que creo que es un azul, y el mismo círculo sólido que aparecía allí. Vamos a ver si hay suerte. Y aquí está el punto que representa el centro de gravedad del conjunto de datos. Lo que tenemos que conseguir es que este procedimiento K-means establezca unos grupos tales que la variabilidad interna sea lo más pequeña posible, sean grupos muy homogéneos, y que al mismo tiempo presenten grandes diferencias respecto al centro del conjunto de los datos. Hay una forma muy sencilla de calcular cuál es la inercia total de este conjunto de puntos respecto al centro de gravedades, la suma total, la suma de cuadrados total. Si escribimos K-means.res, que es el objeto en el que hemos guardado los resultados, TOTSS, vemos que la suma total de cuadrados es 1313,346. De esa parte, de esta inercia, hay una parte, que es la inercia entre los grupos, que es 1030,589. Es decir, una gran parte de la inercia, de la inercia de estos puntos respecto a este centro, se debe a que los puntos están agrupados de esta manera. Es decir, esta cifra que aparece aquí representa estas distancias de estos centroides respecto a ese centro. Y se ve que los centroides, los puntos verdes, están alejados del punto azul. Por otra parte, ¿cuál es la inercia que hay dentro de los grupos? Pues si queremos ver esa inercia, no tenemos más que escribir K-means.res, que es el objeto sobre el que hemos guardado los resultados del K-means. Y aquí le tenemos que decir within SS. La suma total de los cuadrados para cada uno de los grupos. Son las que aparecen aquí. Si queremos la total, pues no tenemos más que escribir tot.withinSS. Y obtenemos que de estos 1313, que es la inercia total, hay 1030. que se debe a inercia entre los grupos y 282 que se debe a inercia dentro de los grupos. Luego, al parecer, nuestro procedimiento K-means ha conseguido rescatar esa estructura y por tanto conseguir grupos que son homogéneos internamente y heterogéneos entre ellos.